Y hablaban también de la importancia de la localidad, todo esto y más lo estaremos hablando a lo largo de estos 90 minutos. Con el privilegio de estar siempre cerca del balón, toca Halstenberg hacia un costado en donde aparece ya Tyler Adams. Ahí viene Upamecano para el costado de la izquierda, Marcel Halstenberg, el alemán por adentro, pero antes aparecía muy bien Christian Gentner. Y ahora va a venir Anderson, Anderson para el primero, abre el costado a la izquierda, ¡el rebate! ¡Gol! ¡Del Unión Berlín! ¡Marios Bülter consigue el 1 por 0! Al minuto 10 los visitantes sorprenden, Salim Chertouni. Hace un momento ya habían sorprendido con un disparo de media distancia, fildeando mejor la pelota. El que la ganó en su oportunidad fue Anderson, el sueco. Aquí otra vez con una genialidad, pasa por encima, tirando un túnel más necesario que una obsesión. Y después solamente cede la pelota para que en el golpeo sea fuerte y abajo y convierta. La genialidad es esta. Es Klosterman, creo, quien trata de salir mal parado, tratando de golpear la pelota más allá de retardar la jugada. Y después Anderson que simplemente cede para el buen golpeo y la distinción que ya comentabas de Bülter. Klosterman, Conrad Leimer. Y acá puede ser el del empate, ¡el remate! ¡Aparece Rafael Kikviks con la pierna salvadora! Ya se mueve perfectamente en Cucu, ¡el remate! ¡La pelota que pasa por un costado! ¡El centro rasante y Dayot Upamecano que no llegó! Salim Chertouni se lo vuelve a perder en Leipzig. Sí, hay un empujón de Upamecano que debería haber sido sancionado como falta. Si esto termina en gol, creo que el empujón hubiera sido lo que evitaría la acción. Aquí lo vamos a ver más claro. Ahí abajo Upamecano recarga. ¡Cuidado el remate! ¡Gol! ¡De Timo Werner! ¡Aparece el alemán con el del empate! ¡Y Julian Nagels van grita desde el banquillo! ¡Apareció el Leipzig después de intentarlo una y otra vez! ¡Salim Chertouni! Sí, se encontró Timo Werner con un gol de otro partido. No le veíamos por dónde el Leipzig pudiera tener un encuentro con una pelota tan clara. Es un trazo largo. Upamecano es quien pone la pelota en zona de gol. En el fildeo se equivocan todos. Y lo último que no alcanza a controlar la pelota es justo quien hace el gol, Butler. Y después se la dejan a Timo Werner. Ahí está el rechace. Butler no lo hace bien. Y así como viene la pelota, parecía que se la habían puesto rodando a Timo Werner. Le pega un hierrazo. Y la pone la horquilla lejos para Rafa Gipix. Pone pronto en la acción. Estará en serios, serios apretos. Acaba a venir el centro. Un kukul remate de Upamecano. Todavía con la pierna aparece. Gol. ¡Zabitzer! Gol. ¡Del Leipzig! Desatención en el área y lo ganan los toros 2 a 1. Bueno. Cayó pronto la imagen. Tenía que recomponer muy pronto. Burs Fischer tenía que tomar una decisión muy clara. Hay un detalle. Anthony Uye, el nigeriano, que está calentando detrás de la banca. Cuando viene el golpeo en el tiro de esquina, trata de incomodarlo. Trata de ser, caray, pues poco cortés, ¿no? Tratando de que va a golpear la pelota no esté cómodo al tiempo de ver la repetición del remate de Savitzer. Eso es de las cosas que a un servidor no le gusta ver en el fútbol. El que viene Anthony Uye, el que jugaba para el Mainz, ahora trata de ser la banca del Unión Berlín. La defensa que está atenta, pero que ahora seguramente ya estarán jugando, tal vez con 4 en el fondo. O ya Salim nos dirá si algún mediocampista entra entre los centrales. Acá va a venir el remate. ¡Gol! ¡Del Leipzig! ¡Tres goles a uno! ¡Aparece Timo Werner! ¡Se resolvió rápido! Ahí está la primera acción con Savitzer. Taconazo para regresarle la pelota. No alcanza a hacer el remate y cuando la pelota le queda a Timo Werner al final, lo de Savitzer es muy bueno. Ahí está el intento de remate. Buen control, pausa y mejor definición. Esto no puede ser nada. Lo fusilaron. La genialidad aquí es lo que hace Savitzer con el aimer y el taconazo. Para sacar de la posición ofensiva a Timo Werner y después dejarlo solo a segundo poste. Son 20 tantos para Timo Werner en lo que va de la temporada. Y el Leipzig sigue rompiendo marcas porque marcó al menos 3 tantos en cada uno de sus últimos 8 partidos. En la historia de la Bundesliga, ningún otro equipo ha logrado hacer esto. Así cantan los aficionados al Leipzig. Y Bastian Tankert corre el telón. El Leipzig lo gana tres goles a uno. Y sigue manteniendo el liderato en Alemania.